AXEL 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 jefe final mis prayer points pues está para protegerme de melee y para tener reducción de daño las pociones que voy a estar utilizando son las de suerte de diamante nivel 4 para tener más oportunidad de pegarle al jefe y también las de reducción de daño en la última fase ya que este jefe arenia tiene 3 fases además de una inicial donde nos enfrentamos a 23 monstruos diferentes en el segundo build es para mi modo de rango que es para la segunda fase estos son los ítems que estoy utilizando la armadura y aéreos estos amuletos y anillos que conseguí en el dungeon de agua los summonings que traigo son el del dragón combinado con centauro, minotauro o bruja dependiendo del set en el que estén minotauro es para meli, centauro es para rango y bruja es para magia aquí en el de magia traigo fury of the elementa zodiacs la armadura de glacia y anillos que conseguí ahí en ese dungeon los preyes que estoy utilizando son stone skin y protección de magia y pues las sinergias que les digo aquí están las de dragón sinergia con centauro sinergia con minotauri sinergia con bruja para cada uno de los setups algunos de estos sitios los voy a estar cambiando de uno a otro si por ejemplo ahorita el de dragón lo voy a poner en el de magia que es con el que voy a empezar a pelear contra los primeros 23 monstruos de comida me voy a llevar la que me recupere lo más posible que pues son las ballenas que estuve crafteando ya en las tareas anteriores también me voy a llevar pues de lo que más tengo el pez espada y la langosta y no creo que se me vayan a acabar solo lo tenemos que pasar una vez entonces pues ya con eso dicho vamos a empezar espérate estoy viendo que que no se me ha olvidado nada y pues si esta parte me la voy a brincar si no nada más les comento estos monstruos todos incluso el jefe tienen la habilidad de irles reduciendo su hp máximo hasta un 50% puede llegar entonces es un donjon que todavía no se puede hacer de forma inactiva o nada más dejarlo ahí peleando porque si los pueden matar de un golpe si llegan a stackear muchas reducciones de hp y bueno estos son 23 monstruos todos me los voy a pasar con el equipamiento de magia mi equipamiento de mago y volvemos ahorita que ya hayamos terminado con ellos ya estamos con el último de ellos pues no fue nada complicado y ahora si la fase 1 que se llama figura misteriosa esta la vamos a enfrentar con nuestro equipamiento de melee me quito mi mi tableta de dragón del equipamiento de magia y la pongo acá para provocar la sinergia con centauro también me voy a quitar el el fez el amuleto fez y se lo voy a poner aquí a este equipamiento si los players son protección contra melee y battle hard para reducir el daño las posiciones que estoy utilizando suerte de diamante nivel 4 para tener más posibilidades de pegarle y ahora pues yo creo que ya podemos empezar a pelear los consumibles que traigo ahí también me sirven para aumentar un poco el daño amas estén muy pendientes de su comida su golpe máximo es de 600 entonces si ven que están por debajo de esos 600 coman manualmente para que no no este pues los voy a matar se está yendo rápido como quiera con el setup que traemos la garrilla infernal el anillo es este de los que generamos ahorita nos permite atacarla muchas veces con el ataque especial y traemos buena defensa aparte de que le estamos provocando daño extra con las tabletas con la sinergia entre dragón y minotauro aquí aproveché para curarme yo solo porque me traía abajo de los de los 500 aquí dice que son 331 pero yo no me confío porque ahorita vi que decía 558 y con eso se acabó la primera fase la segunda fase esta la vamos a enfrentar con nuestro equipamiento de rango si o el lejano de arquero se le suele llamar cambio mi tableta de dragón si aquí este pues lo que estoy haciendo es otra vez para alojar para reducir el daño en los prayers y lo más que podía aumentarme de precisión y de daño la primera fase es la más difícil de las tres esta este ya no está tan complicada les digo nada más es cuestión de cuidar la comida porque por ejemplo su golpe máximo son 400 según esto pero si cambia de ataque hay uno que hace hasta 600 se fue rápido este andamos muy bien equipados y valieron la pena las preparaciones y terminamos la segunda fase ahora si viene arenia que es el jefe principal del juego antes de la expansión me quito mi tableta me quito mi amuleto y me los pongo aquí en en el set de magia o en el equipamiento de magos traigo la magia que se llama gust esta hace 4 ataques de 200 de daño aparte que lo puede paralizar me voy a cambiar a las de poción de reducción de daño ya que esta magia tiene un 100% de oportunidad de golpear así que no necesito las de suerte de diamante todavía traigo las suficientes runas yo creo que con esas 5000 me alcanza me quito el estilo de magia defensiva y me lo pongo en magia normal mis sprayers son protección contra la magia y el save bar que me da reducción de daño y pues bueno ya esperemos no tener ningún problema pues ya le bajamos una tercera parte si esta muy poderoso el equipamiento que traemos estuve invirtiendo bastante tiempo fácil me tardé más que en completar muchas tareas para conseguir ciertas armas ciertos amuletos por ejemplo el fez hay que completar ocultar todos los amuletos elite dos de cada uno para poder generarlo y bueno al parecer lo vamos a lograr sin ninguna complicación ya le quedan menos de mil y solo 28 21 y lo derrotamos con esto acabamos lo que era el juego principal antes de las actualizaciones que llegaron este año así que se podría decir que ya acabamos del juego en teoría pero ya saben que lo que siempre estamos buscando es conseguir el 100% así que todavía nos faltan muchas cosas por hacer completar algunos skills pero mientras vamos a reclamar nuestro premio por haber vencido a arena y vamos a continuar con las tareas ahora nos pide 300 semillas de árbol mágico junto con otras dos que ya tenemos estas semillas de árbol mágico las conseguimos robándole aquí a el granjero así que nada más me voy a cambiar a mi equipamiento 4 que por organización para la pelea pues no lo tengo entonces voy a empezar a robar ahorita me cambio de equipo y volvemos cuando ya tengamos esas semillas y listo amigos ya tenemos todas las semillas necesarias voy a dejar de robar y vamonos al township a reclamar nuestro pequeño premio este capítulo hasta aquí lo vamos a dejar porque me tomó mucho tiempo hacerlo de into the mist y las preparaciones y en el siguiente pues ya volvemos cuando hayamos completado esta tarea bueno más bien cuando la vayamos a empezar espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente amigos bye